Él es Pyke, el Destripador del Muelle Rojo. Abandonado por su tripulación, Pyke terminó ahogado, pero no se quedó muerto. Lleno de locura y venganza, este renacido de lo profundo acecha, tortura y mata a todos los que están en su interminable lista. Bienvenidos a la presentación de Campeones de Pyke. La pasiva de Pyke es Don de los Ahogados. Cuando Pyke no está a la vista de un enemigo, regenera a gran velocidad la vida que perdió recientemente contra campeones enemigos. Pyke también convierte la vida adicional que obtenga de cualquier fuente a daño de ataque adicional. La Q de Pyke es Mondahuesos. Si presionas la Q, Pyke realiza una estocada rápida que ralentiza a todos los enemigos frente a él. Si mantienes la Q presionada más tiempo, Pyke se prepara y lanza su arpón que atraviesa al primer enemigo alcanzado y lo atrae hacia él. El arpón de Mondahuesos siempre moverá a tus objetivos la misma distancia. Puedes pescarlos a través de muros o arrojar enemigos cercanos detrás de ti. La W de Pyke es Aguas Espectrales. Pyke se sumerge en Aguas Espectrales para camuflarse y aumentar mucho su velocidad de movimiento. Esta velocidad decae a lo largo de unos segundos. La W de Pyke es fantástica para iniciar, pero también es la mejor manera de usar Dawn de los Ahogados en medio de una pelea. Tomarte unos segundos para salir de visión permitirá que te mantengas en buena condición mientras tus enemigos quedan salados. La E de Pyke es Corriente Fantasma. Pyke se desplaza y deja atrás al fantasma de un ahogado. Tras un momento, el fantasma regresa a Pyke para infligir daño y aturdir a los enemigos que atraviese. Al fantasma le encanta sumergirse y seguirá a Pyke a donde vaya, sin importar lo profundo de su destino ni cómo llegue ahí. Pyke. Recuerda no siempre empezar con el arpón de la Q en todas las peleas. Pyke no te maten, sé impredecible y mantén variadas tus iniciaciones al lanzar Corriente Fantasma antes que Mondahuesos. La definitiva de Pyke es de lo profundo. Pyke ataca en un área marcada con una X, se desplaza hacia los campeones y ejecuta a los que están debajo de una cantidad de vida específica sin contar resistencias o escudos. Los enemigos que tengan más vida que ese límite recibirán el daño normal. Cuando un campeón muere en el área de la X por cualquier razón, incluso si no es a manos de Pyke, podrás volver a lanzar de lo profundo en los siguientes segundos. Por fin dejó de patalear. Además, el último aliado en asistir a Pyke con su homicidio también se llevará un botín, el oro de asesinato. En el carril, Pyke estará buscando la oportunidad de enganchar, atrapar y hundir a los enemigos. Una vez que hagas añicos al carril inferior, explora el mapa para encontrar más asesinatos. La X marca el lugar. Sólo asegúrate de estar alerta a posibles refuerzos enemigos en el horizonte, o mantenerte a flote podría resultar complicado. Al destripador le gustan las runas que aumentan su capacidad de saqueo. Elige dominación y sus runas como electrocutar e impacto súbito para filetear a tus enemigos. Optar por brujería para elegir caminatas sobre agua y celeridad hará que sea más sencillo salir del carril y convertir el río en un cementerio. Cuando sea momento de gastar tu oro manchado de sangre, compra objetos como hoja crepuscular o espada fantasma de Yomu para aumentar tu daño y letalidad. Aunque Pyke no puede acabar con sus oponentes con la misma velocidad que otros asesinos, el destripador puede aparecer de la nada y enviar a sus enemigos a las profundidades en cuestión de segundos. Acertar Mondahuesos asegura que queden atrapados en la corriente fantasma y cuando les quede poca vida, usa la X para llevarte el asesinato. Easy peasy, lemon squeezy. Aguas espectrales y corriente fantasma también sirven como movilidad y permiten que el destripador pueda atravesar el mapa a gran velocidad para lograr emboscadas. Así que si eres de los que cree que la muerte es el mejor control de masas, añade a Pyke a tu tripulación y empieza a tachar nombres de tu lista. Gracias por sintonizar la presentación de Campeones de Pyke, apuñala los enlaces de abajo para ver más información del destripador del Muelle Rojo.